Pues, ahora hablando de entrevistas y todo esto, pues fíjate que esto también, pues sí, ya todo lo que da entrevistas, es por ahí me parece que a Gustavo, Gustavo Rivera, y por ahí pues también hace unos comentarios referente a esta situación, mi querido Ángel, que la verdad, yo estoy bien sacado de onda, pero prefiero que tú y todas nuestras queridas viboronas vean lo que él dijo, que adelanten. Gustavo, pues cuéntame, ¿cómo te sientas apoyando a los niños acá de Toca Sumirense? Pues, mil gracias, hoy estamos aquí para los niños de México, mi Coco Martín Tapia, él sufrió y él vivió mucho en México, él sabe lo que es no tener un regalito en México, de parte de Gustavo Rivera, mi Coco Martín Tapia, hicimos algo muy especial para los niños, como puedes ver, vinimos con un carrito con juguetes, y mi Coco Martín también ayudó bastante en la reunión. Estuvo bastante bien, gracias a Dios, que todo estuvo bonito, y pues ya listos para ir con mi Coco Chay, para allá, ¿qué pasa? ¿Alguna lengua de que nos puedas contar de algún juguetes que hayas enseñado de niño? No, 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 no sabe bastante, sabe bastante, pero el día de hoy, mi Coco Martín y yo trajimos unos carritos, unos paquetitos de carritos, porque era lo que más me gustaba, y era lo que me tocó una vez, en una Navidad en más, un carrito chiquito, que se lo agradezco a mi madre, a mi madre, gracias a Dios, porque era todo lo que nos podían dar ese año, y muy bien recibido, ¿no? Y cómo me encantaría haber guardado ese coquete, pero Dios sabe por qué, lo tiré o lo perdí o lo quedé. Y en la convivencia que tuviste con las seguidoras, también llegó tu mamá, se abrazaron, ¿cómo fue ese encuentro tan bonito? Todo, todo muy bien estuvo, gracias a Dios, y pues hay que echarle para adelante, y desearlo para todo el mundo. ¿Y en la boda, cómo te la pasaste, Gustavo? ¿Te vimos contento ahí con tu sobrina y todo? Pues todo muy bien, como te digo, estuvimos ahí con Jackie, gracias a Dios, pues ahora andamos acá con ustedes, hemos hecho muchas cosas con Chiquis, con Jackie, vamos a ver otras cosas que vienen, y pues a ver qué sale. Y ahora todos ustedes, pues ya saben, mi cojo Martín Tapia es algo nuevo que traemos, a ver cómo nos va, y ya saben. Y juro para adelante, así puro para adelante. Así es. ¿Y has podido hablar con tu papá en este momento por lo que está pasando con tus sobrinos? Pues no puedo hablar nada del tema de eso, muchísimas gracias, pero la verdad no puedo hablar nada de ese tema, y pues a todos que les vaya muy bien, la verdad, les deseo lo mejor a todos, y hay que echarle para adelante. Pero a tu papá lo has saludado, has podido hablar con él. Es como te digo, no prefiero no hablar nada de eso el día de hoy, se trata solamente de Nicoco Martín Tapia, el cubitón casimirense, y quiero dejar todo aparte, quiero dejándolo fuera, que no sea nada, que se trate nomás de esto el día de hoy. ¿No quieres hablar porque de cierta manera no te quieres meter como en controversia, en críticas negativas, Gustavo? Yo nunca estoy en controversias ni nada, todos saben que yo soy el último a andar en cosas de ese tipo. Muchas gracias, eh. Gracias, Gustavo. Gracias, eh. Mira, mira, mi querido Manuelito, quiero ser muy cuidadoso con mis palabras, estoy bastante molesto por la actitud que tiene Gustavo Rivera, a mí me molesta que nos quieran ver la cara de estúpidos, yo pienso que cada medio de comunicación se merece el respeto, el valor que tú debes de tener ante un medio, sea chiquito, sea telemundo, que te vuele a Miami o no, con cualquier medio de comunicación que te esté entrevistando, ¿no? Yo aprecio mucho a sus manager, a Irmita, que ahí viste, el último me saludó a su esposo, son unas finas personas, siempre me han querido, siempre me han respetado, incluso en los momentos más difíciles de mi vida, me han apoyado, ¿no? Y yo no soy una persona malagradecida, la quiero mucho a Irma y por eso a mí no me gusta como enfrentar, ¿no?, a Gustavo, porque a mí me sobran huevos y me sobran pantalones para enfrentarlo, para preguntarle lo que la gente quiere saber, ¿no? Pero pues me da pena con Irma, también Chay es un gran amigo de nosotros y es su publicista, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué nosotros sí tenemos que tener esa cautela, ese respeto hacia ellos y ellos no lo pueden tener hacia nosotros, ¿no? Es una parte de la realidad de tu vida, Gustavo, es una parte de lo que tu familia está viviendo. Desgraciadamente en la vida, mi querido Manuel, si a ti no te gusta una camisa, para abrirme pantalla con Manuel, si a ti no te gusta una camisa, te la quitas, la tiras y la tiras a la basura. Si a ti no te gusta un calzón, lo tiras a la basura. Si a ti no te gusta, no sé, una bolsa, la agarras, la tiras a la basura. Pero lo que nunca puedes tirar a la basura y nunca puedes cambiar es la familia, la familia que la vida te dio. Entonces, a mí, en lo personal, a mí se me hace bastante triste, bastante triste, que don Pedro haya dado todo por sus hijos. Que haya luchado durante tantos años por sus hijos y que sean pocos los hijos que tienen los pantalones y la convicción, mi querido Manuel, la convicción de defenderlo en contra del mundo. Aunque el mundo se venga encima, aunque se vengan las olas, aunque se vengan los ataques, yo voy a defender la lealtad, la dignidad y la honestidad de mi padre. Porque eso fue lo que me enseñó, porque eso fue lo que yo soy. Pues el único es Juan. El único es Juan. Juan es el único que lo defiende. ¿Por qué? Porque, mira, mi querido Ángel, a mí también me molesta y ya había visto esa actitud de Gustavo. O sea, que no diga de que, ay, no, pues que les vaya bien. No, 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 pues por allá también, pero que Dios lo bendiga. O sea, cuando eso está a simple vista de todos, de que claro, que por supuesto que hay un distanciamiento. O sea, ¿para qué se para en la cámara y dice que todo está bien y que, a ver, aquí no se puede estar bien ni con Dios ni con el diablo. Aquí no se puede estar bien ni aquí ni se puede estar bien allá. Porque eso, la verdad, es totalmente hipocresía. Y que no sea transparente con los medios de comunicación. Y no diga las cosas. ¿Sabes cómo le gusta jugar a él igual que el pastor? El pastor ese es igual. El pastor ese es igual. Es otro que, ay, no, 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 yo no, yo no, yo no, yo no. Y de repente avienta su pedradito también ahí como no queriendo, ¿no? Amso. Ese es el precio de la fama y aquí se dicen las cosas como se tienen que decir. Se enoje quien se enoje. La verdad, definitivamente. Pero esa es la pura realidad. Y mira, hay algo bien interesante que por aquí escribe Rosa Murillo. Y dice que Gustavo no es una perita en dulce. Que también a él le ha gustado poner sus fregaderas, sus cosas, pero que luego las elimina. O sea, es lo que te digo, las personas no son tontas. Las personas andan en redes, ven una cosa, ven otra, esto y el otro. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué andar con hipocresía? O sea, ¿no crees tú que se ve más mal, mi querido Ángel, haciéndose como él? Ay, no, no, no. Yo amo a mis padres, amo a mis sobrinos. Estoy de acuerdo con lo que hagan mis sobrinos, yo los apoyo. Estoy de acuerdo con lo que haga mi padre, yo lo apoyo. O sea, qué horror, la verdad. Y qué asco me da todo esto, mi querido Ángel. Porque también, si bien Lupillo ese es otro, espérame, ese es otro que también no entiende y también le tira así bajita la mano a don Pedro también. Qué lástima, la verdad. Yo creo que mejor no haya tenido ese tipo de hijos que tuvo. Y lo siento, doña Rosa, si se quiere enojar, enójese, pero así es esto. No pueden ser tan malagradecidos sus hijos, ¿no? Y más con su propio padre, pero pues bueno, al final de cuentas allá los van a juzgar a ellos por ser tan ingratos, ¿no? Porque sería padre que algo le hubieran aprendido a Jenny. Hubiese sido muy hermoso que algo le hubieran aprendido a Jenny. Jenny se paraba en una cámara e hizo pedazos a Graciela Beltrán y se peleó con ella públicamente y le sacaron sus trapitos al sol, pero ella dijo, si es lo último que yo voy a hacer en la vida, en defender la dignidad de mi padre, yo lo voy a hacer. Y ellos no le aprendieron nada a Jenny. Qué hermoso sería que Gustavo dijera, no, la familia es la familia. Yo quiero mucho a mis sobrinos, pero si hay que estar de un lado, yo voy a estar del lado de mi padre. Porque mi padre me dio la vida, mi padre me crió, mi padre luchó por mí, mi padre me sacó adelante, mi padre pasó muchas cosas, ¿no? Es bien fácil lavarse las manos como Ponzo Pilato y no estar de ningún lado. Lo que pasa es que ellos, tanto él como Lupillo, mi querido Manuel, quieren tener de su lado al fandom de Chiquis. Quieren tener de su lado al fandom de los chiquis. Entonces, ellos saben, ellos saben perfectamente bien que van a ganar más estando al lado de los hijos de Jenny que estando al lado de su padre. Porque seamos honestos, su padre no tiene el fandom que tienen los hijos de Jenny. Es la realidad. Así que por eso, Lupillo, el pastor y Gustavo, abren mi pantalla, señor director, por favor, un segundito nada más. Toma, toma, toma. Por ingrato y agradecido, la verdad. La verdad. A mí me decepcionó tanto. Pero bueno, ese es Gustavo, ya tiene mucho tiempo jugando. Gustavo, ay, que Martín, que, ay, no, la verdad que... Oye, además que creo que tiene video de cuando Jenny estaba ahí en la morgue y ese tipo de cosas y fotografías de la montaña y todo eso. Yo me pregunto, Gustavo, ¿para qué quieres tú esas fotografías o esos videos? Esos tienen que ir a la lumbre, tienes que quemarla. O sea, qué desagradable, mi querido Ángel, tener a su hermana, a la diva de la banda, a Jenny Rivera. O sea, mira, y mira mi cara de desagrado nada más de imaginarme, ¿no? Y más, pues, en cómo quedó el cuerpo y todo ese tipo de cosas que generó muchísimo morbo. Esto sigue generando más morbo al saber que él tiene, creo, el video y tiene unas fotografías también. ¿Para qué las quiere? ¿Por qué las guarda? Que no le dará miedo que un día se le pierdan o alguien se la roba y después se filtre todo eso. Ay, Gustavo, te lo ganaste. Ay, no sé, mi querido Manuelito. Pero bueno, adelante, mi querido Manuelito, te dejo para que cierre el show y te despidas. Yo los veo mañana, gente bonita, los quiero mucho. Adiós, Manny. Adiós, bebé, cuídate. Ay, mi querido Ángel, definitivamente necesita mucho reposo. Tómate un caldito de pollo, unas pastillas y todo. Y acuéstate a dormir todo el día para poderlo tener mañana aquí en El Precio de la Fama al 100. Pues muchísimas gracias, queridas viboronas, por habernos acompañado en este bendecido lunes para todos ustedes, todos nosotros. Que tengan un excelente inicio de semana. Y si Dios quiere, yo los veo mañana. Si tú has tenido un accidente en Los Ángeles, California o sus alrededores, tienes que llamar a Grupo Legal Latino. Ellos te pueden ayudar a tener la mayor compensación económica. Ellos pelearán por ti. Ellos te mandan a los mejores médicos. Ellos te mandan a los mejores médicos. Ellos te mandan a los mejores médicos. Ellos te mandan a los mejores médicos.